Hola, soy Ignacio Barradas del CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, México. Aprender matemáticas igual que aprender cualquier otra cosa, no es simplemente tener los datos y absorberlos. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo juegan un papel muy importante. Vamos a ver con un ejemplo qué significa esto. Les voy a pedir que pongan sus manos hacia el frente, de la misma manera que lo estoy haciendo yo, con las palmas hacia abajo, y que sigan las siguientes instrucciones que parecen muy sencillas y nos vamos a dar cuenta que no lo son. Ponemos las palmas hacia abajo con los índices y los pulgares identificados. Volteamos los pulgares hacia abajo, de tal manera que las palmas apuntan hacia afuera. Cruzamos una mano sobre la otra e interconectamos los dedos. Ya lo hemos hecho muchas veces seguramente. Identifiquen dónde están sus índices. Los índices los vamos a usar en un momento después de darle la vuelta a las manos y poner el índice derecho del lado derecho de la nariz y el índice izquierdo del lado izquierdo de la nariz de la siguiente manera. Inténtalo y me dice si te salió. Esta actividad que acabamos de ver de cruzar las manos y entrelazarlas parece muy sencilla, pero es un muy buen ejemplo de cómo las cosas sencillas pueden no serlo. Y en este caso tienen la dificultad no de la explicación per se, sino de nuestro propio cuerpo. Cuando yo les dije pasen una mano sobre la otra, no les dije cuál pasaban. Podían pasar la derecha sobre la izquierda o la izquierda sobre la derecha. Cuando les dije entrelacen sus dedos, los podían haber entrelazado de dos maneras. Fíjense que podemos entrelazar dejando un dedo chiquito arriba o dejando el otro dedo chiquito arriba. Cuando les dije después de haber girado pongan su dedo sobre la nariz, lo pueden haber puesto tocando con las yemas o tocando con las uñas. Todas esas decisiones tienen que ver con algo muy particular que es nuestra lateralidad cerebral. En general hablamos de diestros y zurdos. Esa es una notación muy simplificada. Nadie es totalmente zurdo, nadie es totalmente diestro. Por ejemplo, a lo mejor eres diestro y si te pido que cruces los brazos, los vas a cruzar de alguna manera que una de las dos manos te queda arriba. Yo soy diestro y la mano que me queda arriba es la izquierda. La mayoría de los diestros les queda la otra mano. Si te digo que cruces las piernas, va a haber una pierna que cruces preferentemente. También eso tiene que ver con nuestra lateralidad. Un ejercicio que puedes también hacer es, ve algún objeto distante y trata lo más rápidamente posible de poner tu dedo gordo así extendido y taparlo el primer intento. Ves, por ejemplo, yo veo algo lejano y levanto mi dedo gordo para ver si lo puedo tapar. Solamente uno de los dos dedos va a tapar la visión de ese objeto que tú hayas elegido. El ojo que tapó es el ojo que es dominante en tu caso. El teléfono también lo contestamos preferentemente de un lado y no del otro. Ese puede ser nuestro oído dominante. Todas esas particularidades que tenemos nos ayudan o nos impiden el aprendizaje. Como profesores y como alumnos tenemos que prestar mucho cuidado a estos detalles. La lateralidad determina dónde nos sentimos mejor. No es igual si nos sentamos adelante en el salón, atrás, a la derecha, a la izquierda. Cada quien nos sentimos mejor en algún lugar del salón. Todo esto tiene que ver con la forma en la que aprendemos. Todo esto tiene que ver con la forma en la que en particular aprendemos matemáticas y hay que prestar mucha atención. Voy a repetir el ejercicio con los brazos para que veas cuál hice yo. Yo pasé una mano sobre la otra, dejé un dedo pequeño arriba, le di la vuelta y toqué la nariz de una cierta manera. Si después de este ejercicio que todavía es muy difícil no tienes la solución, nos puedes escribir, dar tus comentarios y esperamos que podamos presentar un video con la solución más detallada, pero dejamos primero que lo intentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!